Lo primero es iniciar sesión como usuario raíz y nuestras credenciales de Amazon Web Service. Vamos a nuestro perfil y seleccionamos cuenta. Bajamos hasta casi el final del todo. Aquí es donde podemos marcar todas las casillas y cerrar cuenta. Léase los avisos antes. Aún así tiene 90 días para volver a abrirla. Muchas gracias por la visita. Comente y dele me gusta. Gracias de nuevo.